Hoy viajamos a Cochabamba, en Bolivia, para analizar a un club muy particular. El Jorge Wilstermann. El club disputa sus partidos en el Estadio Félix Capriles, con una capacidad para 33.500 espectadores. El club deportivo Jorge Wilstermann, más conocido como Wilstermann, fue fundado el 24 de noviembre de 1949 por un grupo de trabajadores de la línea Aérea Joida Aéreo Boliviano. Juega en la primera división de Bolivia. El nombre del club deportivo Jorge Wilstermann es un homenaje al primer piloto comercial de Bolivia. El nombre fue sugerido por el comandante Walter Lem. El club Wilstermann es la entidad deportiva más importante de Cochabamba. Deportivamente, es el club más grande y con más éxitos ganador en la historia del fútbol cochabambino, asimismo, debido a su historia, palmarés e hinchada, es uno de los cinco grandes del fútbol boliviano. Los colores que identifican al club son el rojo y azul. El escudo contiene la W de Wilstermann, cinco estrellas que reflejan la calidad del equipo, y tres alas a cada lado que hace referencia al origen aviador que tiene el club. Se decidió llevar los colores del Joida Aéreo Boliviano, con la idea de recibir el apoyo de las autoridades de aviación. Se denomina primera época de oro del club Wilstermann al periodo de tiempo comprendido entre 1957 a 1961, donde ganó cuatro títulos seguidos de primera división. A fecha de 2017, Wilstermann tiene en total 13 campeonatos y ocho subcampeonatos en la primera división de Bolivia, de los cuales tiene un tetracampeonato y dos bicampeonatos. Colocándose entre los tres clubes con más títulos en la historia del fútbol boliviano. A fecha de hoy, el club tiene 21 participaciones internacionales de Conmebol, siendo parte del partido inaugural de la Copa Libertadores de América y su mejor ubicación como semifinalista de la misma, fue en la edición de 1981, siendo así el primer conjunto boliviano en llegar a esa fase. En 1998 logró otro récord boliviano tras clasificar a cuartos de final en la Copa Conmebol. En la Copa Libertadores de 2017, Wilstermann se convierte en el único club boliviano en ganar cinco partidos seguidos en condición de local en una misma edición de la Copa, donde además obtuvo el sexto lugar entre 47 equipos. Wilstermann disputa el Clásico Nacional del Fútbol Boliviano frente al Club Bolívar de la Paz y el Clásico Cochabambino frente al Club Aurora en el Estadio Félix Capriles. Ambos clásicos se juegan desde 1955. Existe también una rivalidad especial con Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra. A nivel nacional es uno de los cinco grandes del país por la cantidad de títulos y por la cantidad de hinchada. El club tiene seguidores en todo el territorio nacional, principalmente en las ciudades de la Paz y Santa Cruz. A continuación algunos apuntes interesantes. Es el único club boliviano que se consagró tetracampeón nacional de 1957 a 1960. Es el equipo que inauguró la Copa Libertadores, con Peñarol en el primer partido de la historia del certamen, el 19 de abril de 1960. El Wilstermann de 1980 es considerado el mejor equipo en la historia del fútbol de Bolivia, al obtener el récord de 88% total de puntos en todo el año. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.